Bienvenidos al Ateneo de Madrid, que en esta institución que conmemorará dentro de tres años el Bicentenario, precisamente en el lugar que hoy ocupamos, en este salón tan modernista, neogriego, del arquitecto Mélida de 1884, pues precisamente uno de los fundadores, anterior, en 1835, del Ateneo Científico, tuvo como una de sus personalidades más relevantes a Juan de Dios Álvarez Mendizábal. Juan de Dios Álvarez Mendizábal fue precisamente un antepasado de Paloma Gómez Borrero. Como sea que también hay personas de su familia, pues lo conocerán mejor que yo. Pero quiero decir con ello que ya Paloma, pues sí que ha estado vinculada a esta institución y ya más por esa línea genética que les acabo de comentar. Pero bien, entrando ya en materia, en el acto que nos ocupa, precisamente yo voy a dar comienzo presentando a Rosa Villacastín. Rosa Villacastín, que es quien ha preparado este homenaje, nos hizo una petición, fue unánimamente aceptado. Aquí los actos del Ateneo se tienen un día al mes para que las propuestas de todo el panorama cultural de esta casa, que es muy variado, y ese acto fue aprobado por unanimidad. Quiero decir que Rosa hace poco también nos brindó ayuda y además fue protagonista de algo que también familiarmente tiene que ver con ella. Y es que al conmemorar el centenario de Rubén Darío, tuvimos oportunidad de estrenar aquí una película dedicada a quien fue el príncipe de las letras castellanas. Bien, ya por ello doy la palabra a Rosa, que hará la presentación y moderación de este acto. Y cuando quieras tienes la palabra Rosa. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Daniel, gracias, porque es verdad que esta casa siempre está abierta a todas las propuestas que se hacen y sobre todo a personas como nuestra querida Paloma. Bueno, creo que se lo merecía. Aquí estamos parte de Amigas y Conocidas. Ella fue el alma de ese programa durante mucho tiempo y nosotros lo que queremos esta tarde es trazar un retrato de Paloma. Yo creo que todos la conocéis, pero cada una de las participantes y su hermano y su sobrina que están ahí y muchos amigos que estáis aquí, pues cada uno nos van a ir aportando cómo veían, cómo veíamos cada uno de nosotros a Paloma. Yo la conocí en televisión española cuando colaboraba con Teresa Campos en el año 90. Me acuerdo que venía siempre cargada de fulares, de corbatas y yo le decía, pero ¿cómo te permiten en el avión meter todo esto? No, no, es que los de Air Italia no sabéis cómo me tratan. Claro, era como de la casa, yo creo que mandaba más que el presidente de la aerolínea. Esa vitalidad que tenía, ese periodismo tan elaborado, pero tan de dentro, todo lo que decía, cómo lo decía es lo que hizo posible que la gente le quisiera, que la gente le haya echado tanto de menos. Y además yo he visto personas en la calle que me decían llorando, pero ¿cómo se ha podido ir tan pronto? Pero si no sabíamos que estaba enferma, es que no lo estaba, realmente no lo estaba, porque estuvo bailando con nosotros hasta el día antes de entrar, de entrar en el hospital que no sabía ni siquiera lo que entraba. Así que yo quiero que hoy sea un homenaje tierno, pero sobre todo que cada uno de nosotros aportemos cómo veíamos nosotros a Paloma. ¿Qué es lo que destacaríamos cada uno de Paloma? Aquí están Cristina Almeida, Inés Ballester, Cristina López, no voy a decir el apellido para no meter la pata, porque seguro que, porque claro, es de esos impronunciables. Va a hablar también Pilar, su sobrina, va a hablar, bueno, mucha gente, de todos los que estéis aquí podéis pedir la palabra que yo la voy a dar a todos. Eso sí, os pido no demasiada extensión, pero sí cada uno que ponga su granito de arena. Así que yo doy la palabra a Cristina. Es verdad que yo creo que no teníais nada que ver, pero sin embargo, cómo la gente cuando se quiere llega a esa fusión de sentimientos y llega a esas emociones y a compartir tantas cosas, porque ellas salían solas, ¿no creéis? Se iban por ahí, ¿eh? Vete tú a saber, porque nunca nos contaron dónde iban. Nunca a la catedral. Algunas sí. Bueno, la verdad que, como ha dicho ella, aunque no parezca, pues es que a mí sí me parece. La gente no estamos divididas por los supuestos carné o las apologías que nos den, sino nos unimos o nos encontramos por los actos de cada una. Y yo, a Paloma la conocí mucho antes de este programa de Amigas y Conocidas. Ahí yo decía Antigua Amiga y Conocida, porque ya éramos amigas desde hace mucho tiempo. Cuando ella estaba en Roma, y un día me llama desesperada, mira a Cristina que la chica mía se casa y que tiene un hermano en la cárcel y tiene un disgusto toda la familia de que no puede asistir a la boda. A ver si puedes hacer algo, convencer al juez para que le saque. Y yo digo, ¿conocen a alguien en los, cómo se llaman, los religiosos estos que cantan mucho, de los que están los gitanos, hombre, los evangélicos? Digo, porque si hay unos evangélicos, yo trabajo al juez y le digo que va a ir con los evangélicos. Y así, pues puede saber que va a estar vigilado. Total, que hablé con unos evangélicos, el chaval se prestó que iba a ir a los evangélicos y de esa forma salió de la cárcel el hermano de la chica de Paloma. Con una gran alegría, con una boda de tres días, con todo. Pero es que desde entonces me legó a todos los gitanos que estaban en la cárcel para pasar a los evangélicos. Y yo le decía, mira Paloma, la religión es el opio del pueblo, pero sale más barato lo evangélico que la heroína. Así que topa a los evangélicos. Y la verdad que de esa relación personal, profesional, pues surgió una amistad de la que nos hemos reído tantísimo. Porque algunos dicen, pero qué hará Cristina Almeida esta roja con tal, con Paloma la del Papa. Mira, del Papa será lo que sea, pero la gracia que tenía Paloma contando los cotilleos de los Papas, del Vaticano, de tal, no he visto un sentido del humor tan profundo y unas ganas de hacer bien las cosas y unas ganas de echar una mano a todo el mundo. Que la verdad, eso es lo que a mí me ha impresionado toda mi vida de la gente buena. Paloma era una buena gente y como yo también soy buena gente, pues normal que seamos amigas. No nos hemos pedido nunca los carnés, es más, ni los tenemos porque a mí me habían echado de todos, así que no hay problema, pero siempre hemos tenido ese sentido profundo del encuentro. Incluso cuando hemos coincidido ahora en este programa de Amigas y Conocidas, pues como mi madre vivía al lado de Paloma, nos veníamos juntas en mi coche y decía, hija, qué fuerza tienes conduciendo. Digo, la tendrá el coche que yo solo llevo el marejo. Pero debía pensar que ya me tenía que ir retirando. Y la verdad, que incluso por decir cosas que Paloma llevaba, y dice, si quieres te traigo un caldito para tu madre. O algún día se presentaba y me traía alguna cosita, desde el portal me llamaba. Y cuando estaba en el hospital, que yo estaba preocupada también por mi madre, aunque mi madre iba a cumplir 100 años, pero mi madre se murió al día siguiente de Paloma. Y en el tanatorio que estuve el día antes, velando a Paloma y estando junto a ella y a su familia, pues al día siguiente fui para estar con mi madre, porque se murió. Y ella desde el hospital, cuando decía, ahora cuando salga te voy a ver para ver cómo está tu madre, cómo va y tal. Digo, tranquila Paloma, tú ocúpate de ti, que ya bastante tenemos, y yo me ocuparé de mi madre. Pero era ese deseo de estar pendiente de todas las cosas y que ni ella pensaba que se iba a morir, ni mucho menos. Y en el fondo, eso nos ha dado ocasión a verla viva. No hemos tenido que ver el sufrimiento, no hemos tenido que ver el desgaste, no hemos tenido que ver, muchas veces, como yo lo he podido ver con mi madre, o cuando entras en una residencia y ves a tanta gente mayor y ves el desgaste de una vida, ella no ha tenido tiempo a desgastarse. La ha vivido hasta el último día. Y eso es lo que yo aprecio. Vivir hasta el día antes que me muera. Y eso ya me compensa toda la vida. Luego me llorará alguien si me quiere llorar. Pero yo sé que he muerto cuando he dejado de vivir. Pero hasta el último día he estado viviendo. Y Paloma, hasta el último día hemos estado viviendo, riendo, riendo, juntándonos. Y cuando te ibas a ir a Gibraltar y dijimos, vete primero al médico. Digo, y a Gibraltar no vas hasta que uno sea español. Y decía ella, si me lo van a dar cuando vaya allí. Digo, sí, ya te lo darán. Ya déjalo, que ya cuando vayas, ya te lo darán. Y entonces, en vez de ir a Gibraltar, se fue al hospital cuando no lo pensaba. Y eso, en alguna manera, le salvó la vida porque no le dejó encontrársela peor. Y ella nunca creyó, ni mucho menos, que se podía morir. Y mira que estaba acostumbrado a recitarnos la muerte del Papa. Yo cuando era pequeña, se murieron cuatro papas juntas. Y oía, Paloma, papa, papa, que se ha muerto. El otro que lo han envenenado, el otro que tal. Y yo solo lo vivía bien porque Franco daba un indulto cada vez que se murió un papa. Y entonces, antes de la democracia, pues estaban las cárceles vacías de tanto papa que se había muerto. Luego ya se dejaron de dar indulto. Por lo tanto, siempre hemos tenido una relación, ella entre los papas, por contar, y yo entre los papas y los indulto. Así que, Paloma, tú ya sabes que yo no creía mucho en todas las cosas. Pero si hay un sitio donde vaya la gente buena, pues tú estarás ahí. Y si te encuentras a mi madre, que también era buena, pues también la saludas, porque ella te quería a ti tanto como yo. Gracias, Paloma. Es verdad que dicen que mientras les recordemos, están vivos, porque están en nuestras memorias. Y cuanto más hablemos de ellos y más digamos su nombre, pues más presentes están en nuestra vida. En la de Inés, Paloma ha estado muy presente. Durante muchos años, las dos han trabajado juntas. También se iba de juerga, porque no creéis que Paloma estaba todo el día en el tema del Vaticano. No, Paloma se lo ha pasado divinamente. Tú ibas a un estreno, allí estaba Paloma. Ibas a un costel, allí estaba Paloma. Yo no sé cómo se la arreglaba, era como el Espíritu Santo estaba en todas partes. Debía ser por eso, porque como tenía mucho predicamento por ahí arriba, pues ella le daba tiempo a ir a todas partes. Así que, Inés, ¿cómo la veías tú? ¿Cómo la recuerdas tú? Hola a todos. De verdad que os agradezco que estéis aquí, porque nos hace volver a recordar a todos a Paloma y porque nos hace ver que la queríais también vosotros. Antes me han preguntado si habría alguna palabra para mí que definiera a Paloma. He dicho sí, libertad. Y sorprende para mucha gente que identifiquemos a Paloma con esa palabra, pero es así. Su vida profesional, su vida personal, ha sido un ejercicio primero de voluntad, pero fundamentalmente de libertad. Yo diría que Paloma ha sido una persona libre, incluso a veces en contra de las normas y en contra de los bienpensantes. Y la familia me corregirá si no es así. Para empezar, Paloma nació en la calle Libertad. Bueno, uno nace donde nace, ¿no? Pero bueno, seguramente no era casualidad. Y ella siempre se enorgullecía, lo decía siempre. Yo nací en la calle Libertad y yo creo que ella se lo creyó. Ella se lo creyó. Porque Paloma era así. Paloma tenía capacidad para eso y para mucho más. Yo no conozco demasiado a la familia, pero intuyo que sería una familia más bien liberal, porque estudió en esa época en el colegio alemán. Y eso le abrió un poco la mente. Creo que ya desde pequeña, hombre, no era demasiado habitual. Me imagino que eso, comparado con mis monjas, desde luego, supongo que nada que ver. Porque, en fin, el caso es que Paloma se fue a Berlín en esa época, conoció a su marido y se fue con él a Italia. Eso, todo eso contado así, pues no pasa nada. Pero en aquella época, imaginaroslo, ¿no? Después le surgió la posibilidad, porque la vida a veces está hecha de casualidades, bueno, tenía que ir un corresponsal de Televisión Española a cubrir la plaza. ¿Quién era? José Antonio Plaza, creo que era. José Antonio Plaza, yo diría. Bueno, dijeron, bueno, mientras tanto, puedes ponerte tu nena. Las periodistas entonces de la tele éramos la nena que decía las horas y esas cosas. Bueno, pues mientras llegaba ese día, Paloma ocupó la plaza. Finalmente, creo que fue José Antonio Plaza que decidió quedarse en Londres y ella ocupó, y ocupó bien ocupada la plaza. Y así fue haciendo su carrera, con buenas maneras, con esos tratos, siempre con una sonrisa por delante, con eso se iba abriendo las puertas. Después, imaginaros, ella fue la gran amiga de Juan Pablo II, porque era la única mujer que había en el avión. Y yo sí me creo, como contaba ella, a veces contaba cosas que decían, bueno, será verdad o no, pero la verdad es que nos hacía reír mucho, que le cosía un botón que otro en el avión cuando hacía falta, pues ella se remangaba y estas cosas. Bueno, pues no pasaba desapercibida. Era pequeñita, era la más mayor de nosotras, jamás, jamás, jamás pasaba desapercibida. Era una persona que se hacía un hueco siempre, en todas las reuniones, siempre tenía cosas que contar y es verdad, como decía Cristina, que hacía muchos favores, pero también nos hacía pedir muchos favores. A todo el mundo nos liaba. En una cosa o en otra siempre nos tenía liados a todos y conseguía que hiciéramos muchas cosas de las que seguramente no hubiéramos hecho. Yo, bueno, de Paloma me he quedado ahí porque fue la etapa bonita, después vino la etapa fea cuando literalmente la echaron de Televisión Española. Bueno, dicen que le ofrecieron participar en otro programa de la casa, pero, en fin, la verdad es que cayó un poco en desgracia cuando cambió el gobierno y le dolió mucho. Luego volvió, digamos que le quitaron el sitio el PSOE y luego, quien era el PSOE, el PP le quitó también de la COPE. Es decir, que es verdad que ya no se casaba con nadie y esta es una buena muestra, ¿no? Con su marido, sí, claro. Con su marido que estuvo muchísimos años, es verdad, cuando lo veía. Por eso duró tanto, decía ella, eso es verdad, es verdad. Bueno, el caso es que cuando yo digo que Paloma no era una beata, hay veces que hay gente que me lo recrimina como diciendo, pero que estás diciendo, pues es la verdad, Paloma era una persona libre y por eso mismo, pues seguramente molestó a algunos alguna vez y ahí estuvimos otros para ayudarle, para echarle una mano cuando las cosas no vinieron bien dadas. Yo le he pedido de todo a Paloma, que me hablara de cine, hasta cocina y mira que se le daba mal, ¿eh? Yo digo, tú no has entrado en la cocina más de cuatro veces en tu vida, Paloma, porque la verdad, pero bueno, luego tenía la cosa que invitaba a cenar y a comer a su casa, pasta, fuera quien fuera, y no se cortaba nada. Bueno, pues esa es la suerte que yo he tenido, de estar con una persona sabia, de estar con dos personas sabias, porque qué lujo tener en un mismo programa, nada menos que a Paloma Gómez Borrero y a Cristina Almeida. De ellas aprendemos que se puede uno hacer mayor sin perder las ganas de reír. Se puede ser uno hacerse mayor, que te hayan echado de dos partidos y que te hayan echado de dos empresas sin hacer mala sangre, y seguir viviendo, y seguir viviendo con alegría, y ser más sabias cada vez, sin resentimiento, sin dolor. A mí al menos eso es lo que me habéis transmitido. Y os voy a contar una anécdota para que sepáis quién es quién, ¿no? Por esas cosas de la administración en Televisión Española, a Paloma, creo que la única, le pagaban un plus por coger un taxi, porque ella aquí no tenía coche. Entonces, bueno, le llamaban un taxi, pero Cristina quería llevársela. Entonces, decían, no, 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 Paloma no puede irse en el coche de Cristina, porque ella le pagan un taxi. Y decía, pero Cristina decía, pero bueno, si yo la quiero llevar en mi taxi, ¿qué pasa? No puede ser. Bueno, al final lo consiguió, faltaría más. Pero esas cosas absurdas que pasaban, y Cristina me llegó a decir a mí, dice, si yo no me puedo llevar a Paloma en mi coche, dejo el programa. No me lo puedo creer. Pues es así, porque las convicciones hay que llevarlas hasta el final, hasta en los detalles. Esto es lo que hace que seamos personas dignas y que no dobleguemos la textud. Hasta las cosas pequeñas hay que pelearlas. Y en eso habéis sido mis maestras. Yo, si acabara con este programa, mi vida profesional en la tele, la verdad es que no podía pedir mejor broche de oro que... Que haber estado cerca. Que haber sido amiguitas. Bueno, no sé si después tendremos tiempo de contaros anécdotas, pero traía tantas y tantas y tantas. Sabéis de las amigas y conocidas, cuando salió Podemos, os acordáis, ¿no? Que fue una revolución y todo el mundo, tal. Algunos, bueno, algunos hasta después les ponían cuernos y rabo y cosas de esas. ¿Sabéis quién es la primera persona que viene un día al programa y dice, ay, ¿sabéis con quién estuve anoche? Con Pablo Iglesias. Y era Paloma Gómez Borrero. Pero, Paloma, ¿tú dónde estabas y por qué? Sí, tenía tanta curiosidad y era tan osada y caía tan bien. Iba con esa sonrisa, ¡hola! Y le concedió una entrevista, sí señor. La primera entrevista que era en Televisión Española, después de las elecciones, se la concedió Pablo Iglesias a Paloma Gómez Borrero. Bueno, y la que contaba Cristina, estabas presente, nos contaba Alfredo Urdazi, que cuando Alfredo fue de corresponsal también a Roma, no sé quién se había muerto, un monseñor, así alguien muy importante, estaba ahí de cuerpo presente, bueno, y fueron los periodistas, y fueron todas las… Y en un momento dado dice Paloma, dice, Alfredo, no te muevas de ahí que va a venir el Papa. Y dice, pero no, eso no es posible, no está previsto, no hubieran anunciado, en fin. Tú, dice, tú cómo lo sabes, dice, ves ese de ahí, ese es su médico personal. Dice, si el Papa no viene, este no está aquí. Total, se acercan los de seguridad y dicen, miren a los periodistas, tienen ustedes que estar aquí, va a venir su santidad y no puede estar nada aquí, va a estar rezando en soledad y no puede quedarse aquí. Y Paloma, bueno, si yo no molesto, ya lo sabéis, yo me quedo aquí en un rinconcito, si yo sigo de la familia. Bueno, está bien, dice, pero usted, usted se va, Alfredo Urdazi, dice, es mi hijo, es mi hijo, dice, y es muy, es muy, muy devoto. Es mi hijo y es muy devoto. Alfredo Urdazi, claro, no tuvieron más remedio que dejarlo allí. Así que se buscaba bien la vida o cuando tenía que ir a cubrir una reunión de la OTAN y no estaba, no estaba, en fin, Televisión Española o la COPE no le habían acreditado. Entonces, pues el de seguridad, mazas, dos metros y tal. A ver, su nombre. Paloma, no, no, usted no está, usted no puede estar aquí. Que sigue, sigue, yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar. Bueno, pasan diez minutos, la cola llegaba ya hasta el infinito y el hombre ya se pone nervioso. Entonces, Paloma, pues el ramillo del ojo, vio al corresponsal del ABC, creo que era. Y como el otro era checo, pongamos, dice, sí, mire, a ver, déjeme, dice, mire usted la lista y compruebe que usted no está. Dice, Fernando Onega, dice, usted ve, usted ve, esa soy yo. Ah, bueno, bueno, pase. Total, cuando llegara, Fernando Onega de turno, pues me imagino que el padre se quedaría con tres palmos de narices. Pero le echaba muchas, muchas narices, conseguía lo que quería porque el periodismo, desde luego, lo llevaba en el alma. Ya. Uy, si tengo más, pero… Yo quiero destacar un papel de Paloma, aparte del de buena profesional, que todos coincidimos, de gran amiga, que es la persona que mejor te podía enseñar Roma. Si tú le decías, Paloma, voy a ir a Roma, primero te preguntaba con quién, para saber, en fin, por dónde tenía que llevarte. Tienes que ir al Vaticano, pero después, ¿qué quieres que te resuelva? ¿Vienes enamorada o no? Me pregunta a mí. Digo, muy enamorada porque es que estoy en el principio. Y me dice, no te preocupes. Y entonces, el hotelito más bonito que os podéis imaginar, el restaurante más romántico, todo me lo había organizado para que yo pasara un fin de semana increíble, llevándome a los sitios más, que bueno, eso no viene ninguna guía, pero que ya te llevaba con un cochecito que tenía que se metía por todas las calles prohibidas y no prohibidas y de todo. Cristina la ha conocido también muy bien, ha trabajado con ella. Me consta que la ha consolado alguna vez, ¿no? Porque frente a esa vitalidad que tenía, pues lo cierto es que en esta profesión te llevas muchos berrinches, ¿no? Pero yo creo que eso forma parte también de la vida. Y Cristina, pues como la conocía muy bien, como la consolaba muy bien, nos va a dar su versión personal sobre Paloma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Rosa, por organizar este precioso homenaje. Gracias también a los representantes del Ateneo, a Cristina, Inés y sobre todo a la audiencia, a la familia, al hermano de Paloma, a su sobrina, a todas las personas, a Elsa González que más la han querido y que más cerca han estado de ella. Yo lo que soy es una discípula de Paloma. Yo de Paloma he aprendido. Bueno, me falta muchísimo, me falta constantemente, pero me falta además de forma profesional, de tal modo que rara es la semana, y no faltó la verdad diciéndolo, en que pienso, hay que llamar a Paloma porque tal, aclaro, si se ha muerto. Otro, quizá Paloma a esta lo conoce, y Paloma no está. Vamos a hacer un viaje hacia el sitio, seguro que allí Paloma tiene contactos. O sea, realmente es sorprendente, es una cosa excepcional, incluso desde el punto de vista del recorrido de las personas, y ocurre muy pocas veces que una mujer que ha fallecido con 83 años estuviese en una inserción laboral plena. Esta es una circunstancia escasa, se da en algunas mentes y algunos cuerpos raros, pues yo que sé, que nos llaman la atención, como Stephen Hawking o la duquesa de Alba, tiene también una dosis genética, porque claro, esa lucidez mental plena y esa disposición física, desgraciadamente el resto no solemos tenerla hasta esa edad. Yo la recuerdo, el primer recuerdo físico que tengo de Paloma, porque en televisión evidentemente la he visto como todos ustedes, y la recuerdo como su sobrina. Dice su sobrina que no se parece a ella, es exactamente igual. Lo que pasa es que Paloma, a más que su sobrina es bella, fue embelleciendo con la edad. Se le fueron feminizando los rasgos, es que no sabría cómo decirlo. O sea, fue creciendo en una adultura, tenía unos ojos muy bellos, una boca muy hermosa. Y yo recuerdo la primera vez que la vi en COPE, hace 15 años, que al verla dije, ¡qué guapa eres! Y fue espontáneo. Esto es lo que recuerdo del primer encuentro, debió pensar, porque niña más imbécil, porque no es un comentario tampoco ante una profesional. Y esta forma física de ser la definía muchísimo. Recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos a cubrir la muerte de Juan Pablo II, me dice en un momento dado, ¿puedes entrar conmigo? Pues no sé si era en Telemadrid o en Radio Televisión Española. ¿Puedes entrar conmigo? Yo estábamos las dos allí cubriendo aquello. Yo, por un lado, ella por otro. ¿Puedes entrar conmigo en televisión? Digo, bueno, en buena hora. Lo conté el día que falleció ella. Me la encuentro en la avenida de la Conciliación, en el centro de Roma. Empieza a correr en estampida. Cumplí yo ese día del fallecimiento 40 años. O sea, que hace 12, Paloma debía tener 70. Bueno, corría como una coneja por Roma. Yo, a duras penas, la podía seguir. Y cuando llegamos a los andamios, porque se habían montado unas estructuras altísimas para los distintos sets de las televisiones y llegaban hasta 6 y 7 pisos, porque era muchísima la afluencia de medios de comunicación. Y la veo que trepa por las escalerillas, pero como una acrobata de circo. Tiqui, 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 tiqui. Y venga, y otro piso, y otro piso. Y el set en cuestión estaba en un cuarto o en un quinto. Y yo iba mucho más atrás y me decía, corre, 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 que no llegamos al directo. Y yo decía, pero esta mujer, esto no es normal. Que esta señora tiene 70 y tantos. Así era físicamente. O sea, que tenía una dotación y una forma de vivir que venía también determinada por un don. Yo solo he conocido dos personas con ese amor a la vida. Solo dos. La duquesa de Alba y Paloma Gómez Borrero. Solo. Eran mujeres que tenían un instinto para el disfrute y un instinto para el estar vivo. Para ella todo era objeto de alegría. Cosas que además yo creo que eso es un signo determinante de la juventud, que ella jamás perdió. Esta capacidad de sorpresa. Venía alguien nuevo al estudio, cuando en la tertulia que ella lideraba los domingos en COPE, en el programa que yo dirijo, en la tertulia de chicas, venía cualquier persona y se le iluminaba la cara. Era. Entraba un cantante o entraba un científico e inmediatamente le planteaba preguntas, le reclamaba. Ella tenía esta curiosidad hasta el final. Y este entusiasmo por todo. Tú le proponías cualquier cosa, desde irte de compras hasta una fiesta, efectivamente, como decía Rosa, o cualquier acto, e inmediatamente ella le brotaba el entusiasmo. Esto, insisto, esto es un don. Porque yo conozco muchas personas con 50 años que no tienen este gusto por la vida. Son las dos únicas mujeres que he conocido con ese temple. Quizá tampoco he tratado mucho a Cristina Almeida. Nos hemos conocido a veces en televisión hace años y ahora tengo que aprovechar esta circunstancia para redescubrir esta fuente también que parece que anda por el mismo tenor. Porque, insisto, esto no es muy habitual. Aunque, claro, Cristina es bastante más joven. Todavía tiene que hacer muchos años para llegar a ese ranking. Ciertamente, ¿no? Pues se llevan más de una docena de años. Ella ha sido una extraordinaria periodista. Una mujer con una capacidad de narración enorme. No solamente describía los hechos, sino que transmitía la emoción. A ella se le debe buena parte de la transmisión en España del pontificado de Juan Pablo II, que ha marcado la historia, bueno, hasta el extremo de determinar en buena medida la caída del muro y la evolución de Europa. Y la pasión que ella transmitía nos permitía ver el lado más humano del Papa, toda su dimensión más polaca, más íntima, porque ella tenía este don. De tal modo que se le debe un trabajo periodístico muy profundo que ha pasado a la historia y que también tiene mucho que ver con la visión de la realidad que tienen los españoles. Como periodista vezada, conocía a todo el mundo, efectivamente, como se ha hecho así, se metía en todo el mundo. Tenía en el Vaticano todo tipo de espías, atláteres, monjes, efectivamente, sobornados. Yo le decía, ¿y qué le traigo a este monje? Porque íbamos a hacer no sé qué y nos iba a colar por una puerta. Tráele un queso, porque es de Burgos. Y vas ahí con un queso en la maleta, un queso. Y este otro, tráele unos chorizos, porque este es de no sé qué zona. Unos chorizos, Marci, mi productora, comprando unos chorizos, porque para dárselos al cura, que se ponía muy contento. Era graciosísima. Y cuando tenías un problema técnico, siempre te lo sabía resolver. A mí me ha sacado de ateolladeros extraordinarios. Efectivamente, con motivo de la muerte de Juan Pablo II, la cadena copesa así, digo, el papa falleció el sábado por la noche. Y a la mañana del domingo llamo yo a Marci Ortega, mi productora, y le digo, nos vamos a Roma. Y digo, bueno, vamos a contratar una línea RDSI, que es la infraestructura técnica que se necesita para la radio, y un hotel, y no había nada, porque estaba todo tomado. Y la copé, Juan Pablo II había estado como muriéndose como 12 años. No lo tenía previsto. Fíjense ustedes. No se les había ocurrido la oportunidad, porque había fallecido el santo padre, y no se les había ocurrido. Total, que yo me presenté con un equipo en Roma el domingo de aquella tarde, y no teníamos ni hotel ni línea. Y empezamos a buscar, a buscar, y no había, no había recursos técnicos. Estaba desesperada. El lunes por la mañana, yo entonces hacía la tarde en cope. El lunes por la mañana envié de regreso a España mi segunda, que había viajado conmigo a Roma, porque había que hacer el programa de alguna manera, y como yo no iba a poder emitir desde Roma, pues iba a tener que emitir ella desde España. Y regresó esta persona. Y al final, ya desesperada, se me ocurrió llamar a Paloma. Digo, oye, Paloma, no tengo ni estudio, ni línea, ni hotel. Tardó 50 minutos en organizarlo todo. Fue extraordinario. Emitimos desde Telepache, a través de un contacto suyo, de un cura al que hubo que traer no sé qué chorizos o qué quesos, y teníamos estudio, teníamos conexión radiofónica, teníamos hotel todos, etc. Era una mujer que resolvía, que resolvía con una eficacia extraordinaria. Y además no solamente resolvía profesionalmente, sino que tenía este deseo de ayudar, que cuenta Inés, en el que nos involucraba a todos, pero en el que ella iba en vanguardia. Hacía cosas muy raras. O sea, tú no le pedías cosas, pero luego hacía cosas que te eran útiles. Por ejemplo, yo tengo una hija que estudió recientemente en Alemania, año y medio, y me dice, ¿a dónde va Inés? Digo, a Berlín. Dice, hombre, yo tengo ahí una vecina muy querida y tal, Marta. Digo, no, si Inés va con gente conocida y tal. Deja, deja que hablo yo con Marta. Oye, que en determinado momento, aquel invierno, a mi hija le dio un flipe, estas cosas que les pasan a los jóvenes, se desapareció dos días, y gracias a Marta, digo, oye, llámame. Marta fue corriendo por Berlín para encontrar a Inés. O sea, que ella siempre estaba ahí. Era una cosa sorprendente. Y en este sentido, lo más radical que ha hecho ha sido a la hora de morirse. Porque yo he sacado una novela ahora al mercado, mi primera novela, y ella me ha apoyado muchísimo en esto. Y la presentación era un jueves 23 de marzo. Y ella falleció al día siguiente. Y el último correo, por eso andaba yo aquí toqueteando con el móvil, el último correo que tengo de Paloma, que espero que esto nunca desaparezca. No sé cómo funcionan las redes sociales técnicamente, pero espero que todos estos mensajes que conservo de ella pueda conservarlos siempre, porque son un verdadero tesoro. Y el martes, ¿qué me dices? Ah, el notario. Ah, pues iré, sí, sí, porque son cosas, claro, las últimas mensajes de esta amiga son una cosa muy querida. Y estaba en la cama, estaba muy mala, bueno, que falleció el viernes, y dedicó el martes y el miércoles a organizarme la presentación. Pero yo, obviamente, no se lo había pedido, porque entonces Pilar Cabero y sus amigas me habrían dicho que sí, me falta un tornillo. Me dice, no, no, dice, esto va a ir Pilar Cabero, va a ir a la presentación, ya te saludará en mi nombre, que salude también a las presentadoras, que son de gran nivel, estaba la ministra Fátima Báñez y estaba la escritora Julia Navarro, dice, y entonces tú tienes que hacer de esta manera y de esta otra, y me escribe, quizás mañana me den el alta, me escribe el martes, me sueño tus domingos, la tertulia que hacíamos juntas, mis amigas irán a la presentación y me contarán el superéxito. Dale recuerdo a tus presentadoras de lujo. Va a ser un boom y lo que tendrás que poner son guardias de circulación de fans a la entrada. Mis amigas tienen orden de ir temprano para que no las manden al retiro como cerca. Estaré con el corazón a tu lado. Esto es muy fuerte, ¿no? O sea, porque dos días después Paloma fallecía, ¿no? Es una cosa impresionante. Y esta entereza también nos ha marcado a la hora de seguir los acontecimientos de su muerte, porque como no lo esperábamos, como dice Cristina Almeida, ¿no? En absoluto. Pues íbamos camino de la Rávida en Huelva, Marci y yo en un tren, y nos vino la noticia de su fallecimiento ese viernes, y Marci se echó a llorar. A mí me estaban empezando a saltar las lágrimas y me volví a Marci y le dije, aquí no se llora. Aquí, hasta que no se acabe mañana el programa de Paloma, no se suelta una lágrima. Y efectivamente, el equipo se puso a trabajar, abrió los micrófonos. Todo el mundo en España que quiso llamó. Los testimonios en directo fueron increíbles. Cosas como las de Concha Velasco llamando para contar que cuando tenía que pensar en cosas de Dios o tenía dudas, las planteaba Paloma, que tenía con ella confidencias de orden sobre las preguntas de su vida. Cosas bellísimas, ¿no? Y cuando acabó el programa, fuimos Marci y yo al hotel, estábamos en Huelva, y ya lloramos toda la tarde, ¿no? Pero qué cuidado tenía de las personas, ¿no? ¿Cuántas y cuántas y cuántas personas han salido en antena y nos han dicho a todas las que estamos en la mesa y a todas las que están en el patio, llevo a mi madre a conocer al Santo Padre, le pidió a fulano un rosario para no sé qué, me llevó con mi novio por Roma, me buscó un hotel, me coló en el Vaticano. O sea, realmente, por muchos pecados que haya cometido, San Pedro no puede hacer nada, ¿no? Porque ha llegado con tal cohorte de damnificados a su cargo que verdaderamente tengo claro que está ahí organizando ya todo, ¿no? Es más, yo la siento muy presente, yo creo que he gozado por parte de Paloma Gómez Borrero y ha sido un gran honor de una privilegión personal por su parte, que yo no me merezco, y que yo y todo mi equipo seguimos sintiendo, ¿no? Como la tutela de su persona. Ya ha ocurrido varias veces desde su muerte que me dice, Marci, yo no sé cómo resolver esto. Digo, tú no te preocupes que lo resuelve Paloma. Y las cosas se resuelven, ¿no? Fue finalmente una mujer de una fe profunda y clara. Ella murió con las reliquias de Madre Teresa y de Juan Pablo II al lado y el corazón depositado en esta absoluta certeza. O sea, además, tampoco no era una beata, en efecto, no era una mujer, sencillamente era una mujer que tenía claro a dónde iba, de dónde venía, ¿no? Y ha hecho una vida, en ese sentido, pues, ejemplar, ¿no? Con sus errores humanos, con sus mezquindades como todos, con sus tripicheos y tejemanejes, pero al cabo asentada en donde tenía que estar, ¿no? Sabiendo que se iba con Juan Pablo II. Y, como también ha dicho Cristina, pues, han sido 83 años de juventud, 83 años de libertad, 83 años de una profesionalidad disfrutada a tope y 83 años, pues, sin vejez. Porque sí, ha tenido enfermedades, le operaron varias veces en los últimos años de cuestiones traumatológicas, etcétera, pero realmente no ha tenido una postración que ella temía extraordinariamente. O sea, que en ese sentido ha sido cuidada hasta el final y se lo merecía. Muchísimas gracias por estar aquí, por recordarla, y sintámonos orgullosos de que España ha dado una mujer de este calibre, que ha asombrado a propios extraños y que nos ha hecho mejores y que nos ha sabido contar una realidad muy hermosa. Hay otra faceta que ninguna habéis señalado y es la actriz. Sí, sí, porque en Navidades tuvimos que rodar para Telepasión un programa y entonces era una parte de aquellas mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar. Y allí se nos presentó, teníamos que meter Paloma, Silvia y yo en el famoso taxi en el que van todas. Es un actor maravilloso, el mismo taxi, todo igual. No nos dejo hablar. Dentro del taxi solo habló Paloma. El resto, muerta de frío y tuvimos que repetir varias veces la escena porque nos daba la risa dentro y claro, no sabía y era como cine. Y la verdad es que lo hizo genial y gustó a todo el mundo. Bueno, yo creo que anécdotas, quien más anécdotas tienen pues es Pilar, su sobrina, que como bien decía Cristina, es su vivo retrato, es la persona que la ha acompañado durante mucho tiempo, que viene de Roma de un homenaje, de un festejo familiar y que también nos gustaría que nos cuentes cómo está la familia, cómo viven sin ella, cómo sobreviven sin una mujer con esa personalidad, con una madre, con esa personalidad, con una mujer sin esa personalidad. Gracias. 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 Muchísimas gracias por todo lo que decís de mi tía. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo iba a intentar, pero no soy como ellas. No soy como vosotras. Bueno, vengo de este fin de semana y he estado en Roma porque la pequeña mini paloma, mi tía era súper paloma y mi abuela era paloma. Entonces, hacía la primera comunión y bueno, fui porque eso, quise estar allí con el tío Alberto y todos y bueno, pues efectivamente hemos notado un vacío, pero estaba, estaba con nosotros. Estaba, yo la siento todavía muy cerca, así que, si hablamos de ella, seguro, como decíais vosotros, está, está con nosotros. Bueno, yo lo que me quería, lo que quería deciros es que he tenido la suerte de disfrutarla mucho, le debo muchísimo, desde pequeñita he estado mucho en su casa, muchos veranos, todo y me voy a atrever a intentar decir cuál era el secreto de su éxito, porque creo que es verdad todo lo que decís, que era tan buena, tan divertida, tan simpática, tan todo, y yo creo que se basa en lo que es la economía de la disponibilidad, o sea, mi tía estaba siempre disponible y se desvivía por hacer favores a todos, entonces, ese ejercicio de hacer favores a todos, al final, como decía Inés, revertía en que luego, claro, si te hacen a ti favores, tú, ¿cómo no vas a hacer favores? Y entonces, generas una cadena de generosidad altruista que al final funciona y hace que tú estés bien, que los demás hayas podido ayudar a los demás, hayas podido conseguir cosas para los otros y que a la vez los otros te sirvan para conseguir cosas para otros que aunque no conocía de nada, daba igual, el caso era poder ayudar, poder ser útil y bueno, yo quizá la compararía con un smartphone porque era un teléfono inteligente, está siempre conectada y lo que estaba siempre cargada, siempre cargada de pilas, yo reconozco que yo no la seguía, o sea, yo no podía seguir su ritmo, yo, ella salía todas las noches, yo me incorporaba con ella una vez a la semana, pues eso, un teatro, una presentación, alguna fiesta, pero yo me dosificaba porque es que no seguía su ritmo, y os voy a contar solamente una anécdota, que es verdad que yo estaba embarazada de mi tercer hijo, me dijo, Pilar, nos vamos a, era un musical, vamos a un musical, después nos tomamos algo, todo fenomenal, y me aparcó en casa a la una y media, y yo dije, bueno, qué bien lo he pasado, y al día siguiente estaba en casa de mis padres con otro hermano, y digo, tal, no, ayer estuve con la tía, pasamos muy bien, fuimos o tal, y otro hermano mío, pequeño, me dice, sí, yo también estuve anoche con la tía, dije, no, anoche estuve yo con la tía, no, no, yo estuve con la tía anoche, no, 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 a ver, vamos a ver, de qué hora estamos hablando, digo, a mí me dejó a la una y media, dice, no, era más de las dos, digo, vamos a ver, no me lo puedo estar creyendo, mi hermano era Relaciones Públicas en un bar de copas, y entonces, como considero que yo con mi bombo y tal, ya había cubierto el cupo, y dice, ala, esta la parco, y si yo sola, y aprovecho irse a la calle Juan Bravo, a un bar de copas, a ver a su sobrino, y además, luego nos contaba que fue gracioso, porque el de la puerta, claro, imagínense, pues eso, tendría 60 y bastantes, no, 70 y bastantes, que ya no me acuerdo ni la edad de mi pequeñajo, y entonces, ahí se presenta, claro, dos de la mañana, aparece una señora en un bar de copas, y claro, la paró, la paró el de la puerta, ¿no?, se queda así como diciendo, este es un bar de copas, entonces, hola, buenas noches, buenas noches, perdone, sí, sí, voy a entrar, ah, es que usted se parece muchísimo a Paloma Gómez Borrero, y dice, sí, 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 pero mucho, mucho, y dice, sí, sí, pero se lo dicen, sí, me lo dicen mucho, me lo dicen mucho, y ya viendo que ese señor no le iba a dejar pasar, el portero del sitio de copas, al final le dijo, sí, sí, soy Paloma Gómez Borrero, y entonces, ya se quedó así como bloqueado, y dice, bueno, pero usted es más, de Juan Pablo II o de Benedicto XVI, y dice, mire, soy de mi sobrino, que me he venido a tomar una copa con él, y ya por fin la dejó pasar, así que bueno, pues, esa era mi tía, esa era mi tía, y quería agradecer las gracias. Gracias a vosotros. Yo luego quiero que, perdón, que el acto lo cierre el hermano de Paloma, pero antes quiero que Elsa, que también le conoce muchísimo, la conocía muchísimo, y si alguno de ustedes quiere hablar, me pida la palabra y habla, pero sí quiero que Elsa, periodista, famosa periodista, Bueno, yo soy muy blanda, con lo cual se me pondrá un nudo en la garganta, así que vamos a hablar de la parte profesional, Paloma ingresó en FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, hace, a ver si lo averiguáis, 62 años, era miembro de FAPE desde hace 62 años, fue la más joven de su promoción, estudió en la escuela de periodismo, cuando todavía no había universidad para estos estudios, finalizó en 1955, y una de las primeras cosas que hizo fue ingresar en la FAPE, aquí está su hermano, que tú serías un niño entonces, Carlos, pero lo recordarás, yo no lo sabía, porque Paloma, uno de los secretos mejor guardados, era su edad, ese tema no se mencionaba para nada, con lo cual yo jamás o sé preguntarle nada, efectivamente, bueno, yo creo que ahora ya no le importará demasiado, o dirá que, en fin, podemos hablar de todo. Paloma era una periodista de verdad vocacional, con una viveza enorme, muy aguda, muy inteligente, efectivamente, Cristina, con una curiosidad que mantuvo toda la vida y en todo momento, no se jubiló jamás, le costó mucho jubilar su Olipeti 32, que no sé si sabéis, os lo habrá contado, llegó a un aeropuerto, no sé de qué lugar, y le dijeron, lo trae para el museo, ¿verdad? Y dice, me dio tanta vergüenza que ya no volví a llevar la máquina de escribir. Era una profesional que estaba siempre trabajando, su hermano Carlos, tú me lo dijiste, ella ofreció la exclusiva, es verdad que conocía a todo el mundo en el Vaticano, pero ella ofreció la exclusiva mundial del asesinato de Aldo Moro. Y me contabas, no era tan complicado, la noticia le pilló trabajando, cuando ella ayudó a una persona que iba de televisión, al final fue ella quien protagonizó todo, y como había trabajado creo que el fin de semana, ya no era fin de semana, bueno, en fin, el caso es que fue la primera en enterarse, en dar con el lugar y de ofrecer la primicia. Después, además de ser, en fin, una trabajadora en Nata, también ofrecía al periodista Nobel su mano directa. Sabes que cuando entras en un grupo para llevar una determinada información, de lo que sea, en este caso del Vaticano, de los corresponsales, para lo que sea, necesitas que alguien te eche una mano los primeros días, porque es que no sabes ni de qué vas. Y somos un poco reticentes, porque parece que estamos buscando nosotros la exclusiva entre los compañeros. No, Paloma estaba ahí para ayudar a todo el mundo, pero especialmente al más Nobel. Y en su casa encontrabas igual al obispo, al ministro, al portero de la radio o al periodista de prácticas que todavía no cobraba. Y eso, desde luego, implica, es verdad, una gran generosidad. Además, bueno, en esas tertulias que teníamos con Cristina López-Listin como directora, íbamos las dos en el taxi y reconozco que ella se había preparado los temas y yo no. O sea, que además investigaba, no llegaba con los brazos ahí, con las manos en los bolsillos sin haberse lo preparado. No daba igual. Con lo cual, nunca le perdió respeto al receptor de la información. Era una periodista con valores y no los abandonó nunca. Bueno, pues el primer día que tuve que acudir ya sin paloma, fíjate, Cristina, yo no quise ir ni en taxi ni nada. Fui andando porque digo, no, no, no lo aguanto. Bueno, ese ratito del taxi me iba explicando todo. Mira, ha pasado esto y esto, pero además va fulanito y le podemos preguntar esto. O sea, era ella la que me estaba poniendo al día y tal. Y, permitidme una cosa, simplemente ahora que hablabais de las ayudas, también, como ayudaba a todo el mundo, en un momento dado, iba a ir mi hija, bueno, había ido desde pequeña a Inglaterra, a Irlanda, pero ella tenía 15 o 16 años y no sé cómo un día le digo, tiene que ir trabajando, además ella quiere, no te preocupes, conozco a una persona en Irlanda que tiene un hotel, estupendo, lo preparamos todos y no se va a Irlanda, pero esa persona había cerrado el hotel, entonces se encontró allí, no me acuerdo si era en Dublín o dónde era, pero con el hotel cerrado. Bueno, no te preocupes, se las ingenió para que alguien la llevara a Londres, ya estaba en Londres, me llama, acabó trabajando ese verano en Londres, con toda una peripecia enorme, pero ahí estaba ella para ayudarte. Simplemente, quería recordar esto, era una gran persona, pero de verdad una gran profesional que abrió brecha a la mujer cuando todavía el periodismo era cosa de hombres y lo hizo sin grandes alaracas, sin dárselas de nada, con una sencillez y una humildad enorme y que no abandonó ni la vocación, ni sus principios, ni los valores, nunca. Bueno, pues gracias por llamarme. Veo ahí una mano, pero no sé quién es. Pasa, pasa, levántate. Alberto Jiménez es escritor, es seguidor del programa, no sabía yo que había venido y comentó que querías leer algo en braille, no sé. Bueno, tengo buena voz, no, 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 muy buena. Cristina, soy ciego total desde hace más de 30 años, pero si algo recuerdo, un poco de recuerdos que me van quedando ya a mis, la parte de imprenta, eso por lo más con todos los viajes de Juan Pablo II y bueno, son recuerdos que las sigo viendo en mi cabeza. Por eso, la emoción que se estive, cuando en abril de 2012 estuve en el programa con Cristina y con ella hablando de viajes y cuando le llevé Cristina el libro en braille y tú y yo también de tus reportajes. Sí, me trajo a Alberto en braille y yo vivía en un aren. Ahora que tengo micrófono. Bueno, pues como digo que para mí fue un momento muy importante porque claro, después de haberla estado viendo en la tele de mi pueblo en blanco y negro estar a su lado tan cercana y bueno, tan campechana y tan cariñosa bueno, además con mi padre que fue también a tu programa pues fue lo que estáis diciendo ¿no? Su cercanía, su llaneza a una persona pues de bien ¿no? Como nos han enseñado nuestros padres en mi pueblo de Soria y lo que está transmitiendo aquí. Y luego, bueno, pues también recordar están aquí dos compañeras mías también invidentes de una tertulia literaria que organizamos de forma inclusiva y pues como no la quisimos invitar y rápidamente por esa economía de la disponibilidad de la que se ha hablado aquí pues se dispuso a venir a acompañarnos a compartir con nosotros un par de horas pues eso, de anécdotas, de vivencias que nos hizo realmente ver pues esa Roma que también conocía y que a través de sus libros los que no vemos hemos podido conocer aún no habiendo estado en Roma y yo estoy seguro que ella que está a nuestro lado porque yo también soy profundamente creyente y sé que está en el cielo pero también está con nosotros pues sonríe ahora mismo cuando yo le estoy contando pues esos fantasmas de Roma que yo he leído gracias a ella y que aquella tarde de la tertulia literaria que nos contó tantas cosas pero que además de las anécdotas he entrado al trapo de todos los comentarios que hubo sin ningún tipo de cortapisa ni problema y la verdad que bueno pues mucha emoción mucho cariño hacia ella mucho respeto y también desde mi humildad estar aquí junto a personas que llevo yendo tantos años como a Elsa que tienes una voz igual que en la radio por cierto y a Cristina y a Rosa bueno a todas vosotras pues para mí es un honor y eso lo ha conseguido Paloma desde aquí muchísimas gracias y va por ella gracias Alberto no sé si alguien más quiere Manolo que de la mi hijo veo fatal hola muy buenas tardes muchísimas gracias por organizar este homenaje yo trabajé también como muy bien sabe Cristina y Elsa muchos años con Paloma pero yo la conocí mucho antes trabajé con ella los años que yo estuve en COPE pero yo la conocí mucho antes en el año 88 estaba yo estudiando en el colegio español en Roma ella venía mucho al colegio español a comer con nosotros como siempre pues era una alegría recibirla porque siempre tenía muchísimas cosas que contarnos y en una de estas veces que vino yo la pregunté digo Paloma alguien me ha dicho que tú sabes de unos coches que te llevan al aeropuerto dicho esto hoy en el día que estamos es un poco peligroso pero bueno yo lo digo porque es la anécdota y que cuestan menos que los taxis entonces y ella me dijo bueno cuando tienes que ir al aeropuerto cuando te tienes que volver a Madrid le dije la fecha la semana siguiente se lo apuntó y me dijo yo vengo y te llevo digo pero tú vas también a tomar ese vuelo y dice no, no vengo para llevarte y te llevo al aeropuerto la generosidad de Paloma Paloma era así Paloma era así y por no enrollarme porque lo importante es que puedan hablar también otros también por contar otra anécdota de aeropuerto tantas cosas que podía contar del trabajo pero otra anécdota de aeropuerto fue un día que nos encontramos en el aeropuerto de Roma y me dice anda pero yo no sabía que estabas en Roma pues vine ayer a hacer una gestión volvíamos en el mismo vuelo como siempre en el aeropuerto en el Cimicino había que ir con mucha antelación para los vuelos como todos sabéis porque entonces íbamos con casi tres horas de antelación para asegurarnos para hacer el embarque y cuando ya hemos embarcado el equipaje me dice le digo bueno pues ahora pasamos ya a los controles de policía y tenemos muchas cosas de que hablar y nos tomamos un café o tal y me dice Manuel nos queda mucho tiempo a otro que me hubiera encontrado no me atrevería decírtelo pero a ti sí yo siempre aquí cuando vengo y por eso vengo también con mucho tiempo dice después de que he dejado el equipaje que tengo ya la tarjeta de embarque siempre me voy a la capilla a rezar a ti sí que te lo digo haz lo que quieras si quieres te vienes conmigo y luego hablamos nos fuimos a la capilla estuvimos una hora en la capilla ella estaba feliz rezando todo el tiempo y cuando ya salimos me dijo venga Manuel vámonos no vaya a ser que tengamos problemas y ya tenemos todavía mucho tiempo para tomarnos un café y conspirar todo lo que queramos y bueno pues nada más tantísimas cosas grande paloma la tenemos seguro que ahí como decía Cristina con sus dos buenos amigos Juan Pablo II y Teresa de Calcuta que tanto aprendió ella de ellos y que yo creo que tanto aprendieron ellos también de ella muchas gracias no sé si alguien más quiere hablar si no voy a dar la palabra a Juan Carlos el hermano de Paloma bueno muchas gracias yo he sido siempre el hermano de Paloma y sigo siéndolo en algunas ocasiones me han dicho que si era mi hermana pequeña yo creo que se habían pasado porque hombre no estoy tan mal todavía Paloma lo que no podía llevar era lo de la edad lo llevaba muy mal y cuando bueno ya se inventó eso de la Wikipedia cuando apareció lo de la Wikipedia pues se descubrió que Paloma tenía pues los años que tenía ¿no? entonces al principio protestó algo y luego se inventó que Wikipedia estaba equivocada que efectivamente aquello bueno gracias a mi hermana yo tengo hoy la oportunidad de estar en este salón de actos del templo de la cultura y de la libertad de la tolerancia para hablar algo de mi hermana y mi hermana pues ¿qué voy a decir? no puedo contar anécdotas más bien de mi juventud y de la suya porque de cosas profesionales ya habéis dicho cosas tan bonitas que yo no las puedo mejorar os voy a contar que efectivamente era una mujer con una gran profesionalidad y que no sabía de todo pero cuando no sabía de una cosa se informaba entonces cuando tenía aproximadamente bueno ella era una mujer culta tenía hablaba cinco idiomas pero las matemáticas era imposible no podía no podía con ellas entonces en una ocasión le pusieron un examen normalmente era mi hermano Jaime que le resolvía los problemas y los deberes pero se dieron cuenta mis padres y se lo prohibieron y nada esta niña tiene que aprender a hacer matemáticas es más mi madre le obligó a abordar un mantel todo con ecuaciones ecuaciones de tal raíces cuadradas etc pero bueno aquello la letra con sangre entra pero cuando no tenía información suficiente pues no se le ocurrió más que coger la guía de teléfonos el listín de teléfonos entonces y bueno no había tanta protección de datos y venían los nombres las direcciones y las profesiones de las personas que allí tenían teléfonos entonces me buscó y dijo hombre un ingeniero llamó por teléfono y dijo mire usted señor ingeniero yo soy una niña del colegio que me han puesto unos problemas muy difíciles y yo me van a suspender si es usted tan amable mire el problema es una tapia la hacen en tantas horas tantos obreros si tienen tantos obreros bueno a este señor pues le hizo gracia y dijo llámame supongo que dentro de diez minutos una cosa así efectivamente le llamó hizo las las cálculos correspondientes y el resultado eran dos y medio eran dos obreros y medio entonces no se quedó contenta entonces ella puso en sus deberes el resultado son dos obreros y un niño que ayuda era una mujer con mucha imaginación en el colegio por ejemplo bueno nosotros vivíamos en la calle Libertad como se ha dicho muy bien en una casa antigua que no tenía ascensor entonces las niñas en el colegio presumían de que en sus casas había ascensor de subida y bajada entonces había que precisar nosotros no teníamos ese ascensor y le dijo bueno eso de importancia porque yo cuando llego a casa me asomo al patio digo papá entonces papá se asoma al hueco de la escalera yo me pongo un hierro me lo ato ahí y él con un imán y me sube y lo contaba de una manera que se lo llegaban a creer es asombroso pero os voy a contar una anécdota más para para que veáis es el sentido de bueno de su fe y de su religión de su manera de enfocar las cosas concretamente es una anécdota que no he escuchado nunca no he oído nunca y me la contó ella directamente en el viaje a Cuba un viaje extraordinariamente complejo y complicado la primera vez que un papa iba a ver a Fidel Castro bueno pues en la plaza de la revolución la efigie del Che Guevara hay cantidad de gente escuchando su homilia y después bueno no cabe duda que los españoles dejamos ahí una semilla de creencias de religión etc Juan Pablo II empezó a dirigirse a toda aquella multitud y le dijo porque vosotros creéis en Dios a los sí creemos creéis en la virgen madre de Dios nuestra madre en la caridad del cobre sí creemos creéis en tal sí creemos y en ese momento empezó a caer una lluvia fina y Paloma al corresponsal que tenía al lado dice ¿te estás dando cuenta? los está bautizando yo no tengo más cosas que agradeceros a todos los que estáis hablando de ella con este cariño y con esta ilusión porque yo que he estado bueno me ha tocado porque ya soy el único que queda de los hermanos la familia está en Italia increíblemente hay gente que no sabía que estaba casada y tenía tres hijos no es ninguna beata es una mujer tolerante y de eso podéis dar cuenta todas vosotras y todos los que la habéis conocido cuando no sé lo que estaba diciendo sóplame pero ¿qué? ¿has oído todo esto? bueno no sé lo que lo que quería deciros es que os tenía que dar las gracias y si he venido aquí a contaros estas cuatro estas cuatro cosas de de lo que ha sido mi hermana y de lo que me ha permitido a mí que insisto el poder estar dirigiendo a vosotros con el orgullo que me supone estar rodeado en este ambiente no tengo más remedio que daros las gracias y que no lo olvidéis las que estamos en esta mesa tenemos yo creo que es una última imagen de de Paloma que fue el día el 8 de marzo día de la mujer trabajadora ese día decidimos bueno celebrarlo en el plató y fuimos todas y a mí la imagen que me queda es Paloma bailando pero como una loca en el plató que luego cuatro días después la ingresan en el hospital pero esa imagen de ella feliz bailando es con la que yo quiero que nos quedemos y con todo lo que se ha hecho en esta mesa ¿no? porque creo que es muy importante como os decía antes recordar recordar a la gente que hemos querido y que es la manera de que sigan aquí gracias Juan Carlos gracias Pilar porque vosotros tenéis miles de anécdotas todas las emociones que habéis vivido con ella todos los momentos que habéis vivido con ella nosotros una parte pequeñita pero el cariño no es menor y quiero que cierre el acto pues Daniel Pacheco que como sabéis es de la Junta de Gobierno del Ateneo que nos han recibido y que nos han recibido también como lo hacen siempre y venir siempre que podáis porque de verdad es un lugar mítico un lugar porque han pasado los grandes hombres y mujeres de este país intelectuales escritores políticos todo no podemos dejar que estas cosas se pierdan hay que seguir viniendo gracias bien efectivamente tenéis que seguir viniendo hemos disfrutado hemos conocido pues muchas vivencias muchas anécdotas de Paloma esa gran vitalidad y yo quería hacer también lo que dice Rosa recuerdo que al llegar todas las aquí presentes todas las mujeres pues se han quedado fijas en el retrato de Pardo Bazán Emilia Emilia Pardo Bazán la primera socia y presidenta de la Asociación de Literatura de este Ateneo pero yo le decía a Cristina pero es que después vinieron otras muchas Blanca de los Ríos María Maetus Concepción Arenal y ahora están ellas y esto yo creo que es fundamental en esta sala el 90% de los que estáis aquí sois mujeres obviamente yo tengo dos hijas o sea que fenomenal ¿verdad? el futuro creo yo se llama mujer siglo XXI mujer y os invitamos desde esta institución casi bicentenaria a que vengáis al Ateneo os hagáis socias y que como Cristina que habrá venido doscientas veces pues y Rosa que ahora se va a encargar de precisamente algo que es también consustancial con este Ateneo el Ateneo siempre gozó de esas personas la prensa ¿no? en el siglo XIX todo lo que se decía aquí tenía eco tenía resonancia quizá en los últimos tiempos no hemos sabido granjearnos esa confianza con los medios de comunicación y entiendo que ahora precisamente pues las cuatro personas que ocupan las cuatro mujeres que ocupan esta mesa creo que sí que nos ayudarán y entre todos los que ya están aquí como socios que hay algunos de ellos y los que quieran hacerse conseguiremos llegar a ese bicentenario del Ateneo y que la mujer como siempre y más si se puede esté presente en esta otra casa muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!